El Parque de San Julián se ha convertido por unos minutos en un campo de atletismo y es que ha sido el lugar elegido por muchos para calentar antes de que diese comienzo la carrera, todos dispuestos a participar en una prueba a la que nunca falta. Es una tradición porque participo con familia, con amigos, porque me gusta hacer deporte habitualmente, por muchas cosas. El paisaje, el entorno de la hoz, y bueno, es un poquito dura, pero para eso estamos. Para sufrir un poquito. Pues porque me gusta mucho, he venido tres años y es muy bonita para practicarla con los compañeros del club. ¿Qué es lo mejor que tiene esta carrera o la peculiaridad que tiene? Lo mejor, pues toda la montaña, que es muy diferente a la demás, no es llana y se disfruta mucho del ambiente. Yo es que hago el circuito, hacemos el circuito de carreras, y nada, porque nos gusta estar un poco en forma. Nos gusta sufrir y además para poder comer todo lo que queremos comer. Las magdalenas y todo eso. O sea, que necesaria hacer deporte. Claro, la operación bikini. ¿Y crees que es una carrera un poco dura esta? Sí, es durísima, es muy dura. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo espero este año hacerla mejor que el año pasado, porque el año pasado iba lesionada y en la fuente me paré y ya... Yo decía, Dios mío, que entre en las dos horas, pero que entre. Y fatal. Luego ya la ha bajado un poco mejor. ¿Y tú no participas en todas? Sí. ¿Qué tiene de bonita, de diferente o de peculiar? Pues, no sé, ya vas conociendo a la gente, te animas a leer de la rutina de todos los días, los hijos, la casa, la familia y... No sé, te despejas un poco, como que te despejas. El paisaje es precioso, es la carrera más bonita de toda España, la verdad. Merece la pena, aunque solo sea por ver el paisaje. Aunque también había algún corredor que la disputaba por primera vez. Es la primera vez que vengo y había oído que era una carrera que estaba muy bien organizada y el recorrido era muy bonito. Y tampoco conocía la ciudad de Cuenca, entonces me animaba... O sea, que has venido exclusivamente a la carrera, ¿no? Exclusivamente desde aquí, sí, sí. ¿Qué te parece por lo menos ahora? Pues, aumento los preparativos y todo esto muy bien y supongo que se van a cumplir todas las expectativas. A las 10 de la mañana todos estaban preparados en la línea de salida para comenzar esta carrera que cada vez cuenta con un mayor número de participantes. Hemos tenido 200 participantes más que el año pasado, en torno a los 1.320 y bueno, yo creo que la prueba va en progresión y además el tono participativo yo creo que hay una calidad en los corredores que son dignos de menciar. La tradicional carrera Ode del Huécar se caracteriza no solo por su paisaje, sino también por ser una prueba bastante dura. En la Ode del Huécar son 14 kilómetros, 850 metros. La mayor parte del recorrido es la propia Ode. Es una carrera de cuestas, cuestas arriba, cuestas abajo. Pero bueno, se puede, yo creo que adaptándose el corredor, hacer y es un esfuerzo que lo va a gratificar luego. A los 43 minutos 31 segundas llegaba el primer corredor. Se trata del marroquí Tagrasset, que ha batido un nuevo récord. Normalmente somos felices, y lo más, porque he hecho el récord de la prueba, bueno, y está muy contento y bueno, ya hay muchos espectadores. Sí, bueno, ya está un poco dura, más también la altura, que no sé si 900 o 1000 de altura. Ha sido un tiempo bueno para correr. Pocos puestos por detrás, en undécima posición, llegaba el conquense José Mipérez, que era el primer español en cruzar la línea de meta. La verdad es que no pensaba en ningún momento correr a estos ritmos, incluso he salido algo envalentonado y aguanto un kilómetro con ellos, pero vamos, eso era salir a suicidarse, luego he intentado marcar mi ritmo. La verdad es que después del tete y el que ha entrado justo delante mío, me parece que es el séptimo de España de maratón, estar tan cerca de dos grandes atletas, creo que ha sido una muy buena carrera. Después de esta semana tan dura de entrenamientos de cara a Colombia, creo que acabo muy, muy contento. Asegura que es una carrera dura, pero que el esfuerzo merece la pena. Bueno, sí, sí que se notaba ya cuando volvíamos de la cua al fraile, se notaba ya bastante calor, pegaba el aire en cara, y eso ha hecho que la competición, si cabe, sea un poquito más duro y bueno, preciosa no, esta carrera es preciosísima, Cuenca es preciosa y poder correr en este enclave, la verdad es que es inmejorable. Cada vez que viajo, mal me doy cuenta de lo bonita que es mi ciudad, así que como siempre, encantado de correr aquí. La kenyata Jeb Kemoy ha sido la primera en la categoría femenina, batiendo también un nuevo récord con sus 50 minutos 13 segundos. Nuevas marcas que a buen seguro seguirán aumentando la popularidad de la ya tradicional carrera o del huécar. Gracias.